Tu ejército interior. Así te defiendes de virus y bacterias sin saberlo. Imagina que cada día miles de enemigos invisibles intentan invadir tu cuerpo. Virus, bacterias, hongos. Pero tú no te das cuenta. ¿Por qué? Porque tienes un ejército. El sistema inmunológico es una red compleja de órganos, células y tejidos que patrullan tu cuerpo las 24 horas. Su objetivo, detectar cualquier amenaza y destruirla. Los glóbulos blancos son los soldados de esta guerra. Algunos identifican al enemigo. Otros lo atacan directamente. Y otros almacenan memoria para estar listos si el invasor regresa. El timo, el vaso, los ganglios linfáticos y la médula ósea son como bases militares estratégicas. Ahí se forman y entrenan estas células defensoras. Cuando te resfrías o tienes fiebre, no es la enfermedad la que te hace sentir mal. Es tu sistema inmunológico peleando. ¿Quieres fortalecer tu sistema inmunológico? Aquí tienes tres claves, respaldadas por la ciencia. 1. Duerme bien 7 a 8 horas. Tu cuerpo produce más células inmunes durante el sueño profundo. 2. Alimentación variada. Frutas, verduras, yogur, ajo y cúrcuma pueden ayudarte. 3. Reduce el estrés. El cortisol, hormona del estrés, puede debilitar tus defensas. No se trata de eliminar gérmenes, sino de estar fuerte para enfrentarlos. ¿Te sorprendió cómo luchas sin saberlo? Dale like, comparte y síguenos para más contenido educativo sobre el cuerpo humano. Conocerlo es protegerlo. Por último, antes de culminar el video, te dejo estos datos impresionantes. 1. La fiebre es una señal de que tu sistema inmunológico está activado. 2. El intestino contiene el 70% del sistema inmune, gracias a las bacterias buenas que viven ahí. 3. Hay células inmunes que pueden recordar virus por años y eliminarlos en segundos si regresan. 4. Las vacunas entrenan a tu sistema inmunológico sin enfermarte. Es como un simulacro militar. Hemos llegado al final del video. No se pierdan el próximo.